No quiero hacer una pregunta a las 13 de Biersita Puro. ¿Alguna frase de cómo hay que jugar o siempre tratando de recuperar? ¿Alguna frase dijo este pibe de cómo se juega ofensivamente cuando yo no estuve, no sé? ¿Querés que te diga cómo hay que atacar? ¿Cómo hay que jugar? Defender ordenado, atacar desordenado. Defender ordenado, porque si no se... ¡Basta de decir frases leídas! ¡Jugá la pelota! ¡Jugá la pelota, nene! ¡Hace el juego! ¡Combiná! ¡Hacen triangulaciones! ¿Y River no nace? Sí, River ayer las hizo contra Melgar, hizo, hizo, hizo. ¿Y entonces? Defender como Simeone, atacar como Bielsa. Pero él no dice una frase, una frase de fútbol en todos los programas. Siempre habla de recuperar pelota, ¿cómo hacemos? ¿Dónde la recuperamos? No sabe nada decir, no sabe cómo decir armar jugadas de ataque. No sabe cómo decir, porque no sabe de tema. Entonces habla de recuperar, hay que recuperar. ¿Cómo armaba la jugada de ataque de Barcelona? Quiero que hablemos de lo que arma el juego. Cuando te mostramos, ¿cómo armaba la jugada de ataque de Barcelona de Guardiola? Vos decís que es mentira. Y te lo mostramos. ¡Pero es mentira! ¡La habilidad de los jugadores! ¡No! ¿Qué arma? ¿Pero cómo? A ver, te le doy sembri con él de protagonista y con Billa haciendo exactamente lo mismo. Me voy a ir, bueno. Y Pedro haciendo exactamente lo mismo. Felices más guapas de toda la gente. Me voy a ir. Me voy a ir porque no puedo creer, no puedo creer esto, viejo. Quiero preguntar una cosa, siendo un viernes feriado. Viernesano. Viernesano. Mi amigo Sergio. ¿Importa la capacidad? Si es bueno, puede dirigir en Argentina, en Italia, en España o en Brasil y bueno. ¡No! 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 ¡No entendés nada! El tema es ser bueno. Lo importante es la adaptación al medio y saber qué es el medio. Conocer el medio. ¿Cómo decir que lo...? Por capacidad. ¿Por qué no capacidad los técnicos sirven? Si no son relacionistas técnicos... Pero todo técnico argentino sabe cómo se jodó en Argentina. Claro. A lo mejor no sabe quién es el 4 ahora de, no sé, Argentino Junior. Usted vino a hacer lo que pretende Alfaro. Este ordinario fue la final del Mundial. La final del hombre. Se fue. Bueno, vos, mirá en la minúscula cosa que se fija. Mirá en la minúscula cosa que se fija. Si Isabela fue distinto. Todo el desarrollo está en desacuerdo de todo lo que dijo. Sí, porque obvia una parte importante, que es lo que hizo Bausa. Si vos sentís que el jugador no te va a responder, ¿por qué lo volvés a convocar y a poner? Lo volvés a convocar y a poner. Porque sabe que tiene... ¿Qué dijo? Que hay que cambiar a los jugadores. Hay que cambiar a los jugadores y no se animó a hacerlo. Él no pudo hacerlo. ¿Pero qué dijo? Habla de Batista. Habla de Batista. A Batista lo echó Grondona como no echó a ningún otro técnico. Muy bien, Alfaro. No entiende el contexto. O sea, es que busca el detalle y no entiende el contexto. Sí, entiende el contexto. Busca el detalle y no entiende el contexto. Que el contexto vuelve a ver como la luna. Es una parte. Qué barba. No estás mirando la otra cara de la luna. Muy bien, muy bien, Alfaro. Y la otra cara de la luna. No podemos ignorar lo que colaboró Bausa para lo que pasó. Muy bien, Alfaro. Hay jugadores que... Pero yo digo con Bausa y con Martino, yo digo que hay jugadores que no deberían estar en la selección. Es lo que yo pienso. No estoy avalando cada cosa que hacen los jugadores. La razón, Alfaro, es el tema de las formas. En la película que mencionó y toda esa cuestión que tiene que ver con las formas. Es lo único que no tiene razón. Es el que tiene razón. Que se joda a Bausa por haberse sentado con Chiqui Tapia que lo había echado recién. Y dice que se joda a Bausa si se prestó a eso y dice y punto. Vamos a punto. Cada uno que se haga cargo también de Manoseo. No, no, que se joda, ¿no? Cada uno que haga... Pero, ¿cómo que no? Si el tipo que lo echó está al lado y él le dijo, bueno, nos dijimos la cosa de frente. Pero si Bausa dice que se dijeron la cosa de frente, ¿quiénes somos lo diciendo para que hay Manoseo? Si Bausa se puede, siguiendo con tu definición, joder, por no haber hecho el recambio que lo que quería hacer y no hizo. No, 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 que se joda porque no está en acuerdo con lo que dijo el Faro. Sí, sí. No, 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 fue un poco de... Pero nosotros no podemos hacer ese recambio en la selección porque no tenemos la potestad. Ahora, cuando vos tenés la potestad y no lo hacés, no digan, no pude hacer. Nosotros los periodistas deportivos, los mejores del mundo, sí que estamos adelantados. Vimos que la renovación, hace años estamos viendo que la renovación debe haber venido. Los que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o no les da la espalda, o no tienen huevo, son todos los técnicos que han ido pasando. Son todos los dirigentes que le siguen yendo a comprar botines a la paz. El problema de la selección son los entrenamientos. No rompas más. Si vamos a la de Icardi, andá la pausa y a la vuelta hagan lo que quieran. No es Batistuta, ni el pie izquierdo de Batistuta. Icardi es mejor que Batistuta. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es el pie en doble de Batistuta? ¿Quién quiere? Vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. Para vos, Kachiba Estrada. ¿Cómo va a ser mejor que Batistuta? Maleducado, maleducado Cáchense la boca